Muy buenos días jóvenes, les doy la bienvenida a nuestra clase de español. Hoy en día vamos a estudiar algo acerca de la gramática y pues con él vamos a ver lo que son las oraciones y las frases. Vamos a aprender a diferenciar este tipo de estructuras de la palabra y cómo las vamos a utilizar de forma correcta. Bien, en la clase de gramática del día de hoy abordaremos los tipos de oraciones. Cuando te comunicas oralmente puedes dar a conocer información a través de gestos e incluso dejar frases inconclusas. Sin embargo, en la comunicación escrita esto no es posible. Por ello se inventó aquella frase que dice frases completas. Muy bien. A lo largo de este ciclo escolar analizaremos las oraciones de los textos que escribimos. Esto nos servirá pues para que nuestros escritos expresen precisamente lo que queremos explicar y que nuestras ideas sean claras o comprensibles. Muchas veces escribimos textos que son incongruentes que no tienen sentido y pues por ello muchas veces hay los malos entendidos. El enunciado, la frase y la oración. Estas dos palabras son importantes que sepamos conocerlas y diferenciarlas. El enunciado es una palabra o grupo de palabras ordenadas con significado completo. Algunos ejemplos denunciados son los siguientes. El niño juega con su hermana. Hasta mañana. Hoy hace frío. Esta tarde viene mi madre. En cambio, no son enunciados los siguientes escritos. El coche sí, por embargo. No tiene significado completo. Tarde sí, entonces dos. No tiene significado completo. El viernes esta puede yo. No tiene significado completo. Coche, mi, es bonito, muy. No significa nada ya que las palabras no están ordenadas. Podría ser mi coche es muy bonito. Ahí sí tendría sentido. Yo puedo hasta el viernes. Pero es, por ejemplo, esto lo escuchamos mucho cuando somos niños pequeños. Entonces, ahí tenemos que empezar a ordenar nuestras palabras. Podemos distinguir dos tipos de enunciados. Las oraciones. Cuando en el enunciado hay al menos un verbo. Pedro lee un libro. Yo me he comprado un coche. Mi hermana terminó sus estudios. Y las no oraciones o frases es cuando el enunciado no hay un verbo. Buenos días. Hasta mañana. Viva el Betis. Estamos viendo claro que acá el verbo es leer, comprar, terminar. Aquí no encontramos ningún verbo. Aquí son verbos conjugados. No están tampoco en infinitivo. Recuerden que los verbos en infinitivo terminan en ar, er, ir. ¿Cuál va a ser nuestra actividad? Bueno, vamos a realizar cinco oraciones en las que al menos utilices un verbo. Ejemplo. Uriel se rompió la pierna. El verbo aquí es rompió. El verbo es romper en infinitivo. Mi hermana se compró un vestido nuevo. El verbo sería compró. El verbo es comprar. El verbo está conjugado en tiempo pretérito. Y un tercer ejemplo. La pelota rebotó muchas veces. El verbo es rebotar y está conjugado en pretérito. Ahora, vamos a realizar cinco frases. Ejemplo. La vida es bella. Tu cabello corto. El short roto. El zapato viejo. Entonces, ahí no tenemos un verbo el cual esté conjugado ni esté en modo infinitivo. Indica si los siguientes ejemplos son enunciados o son frases. Esta va a ser la tarea que vamos a llevar aparte. Lo anterior que hicimos fue un trabajo en clase. Y este va a ser la tarea. El campo está verde. El ordenador no funciona. ¡Qué bonito! ¡Campeones! La más bonita es la del moño azul. En esta parte, ustedes van a copiar estos en su libreta. Y estos, en esta parte de aquí, van a poner si corresponde hacer una frase o corresponde hacer un enunciado. ¿Ok? Que contenga verbo. Esa es la diferencia. Recuerda que nos vemos el próximo martes a las 16 horas a través de nuestra plataforma de Zoom. Espera tu clave de acceso a través del tablón de avisos de Classroom. Me recuerdo, las tardes en Zoom son para asesorías, son para esclarecer dudas. No es para tomar una clase como tal. Es para que nosotros, nosotros debemos de tomar las clases de los videos. Y posteriormente, el día que nos reunamos, si a mí no me quedó claro lo que es una, por ejemplo, una frase, le puedo preguntar, maestro, ¿cómo puedo identificar las frases? ¿Cómo puedo identificar una oración? Si en la clase de ayer que veíamos sobre las narraciones o sobre los mitos, no entendí que es un mito, lo pueden preguntar. Vayan, yo les aconsejo que vayan en su libreta de español, hagan un apartado donde vayan poniendo dudas de la clase, para que el martes que nos veamos, pues lleven todas sus dudas ya ordenadas y no se les olvide ya en la noche, que, ay, no le pregunté al maestro, ¿cómo puedo identificar una frase de una oración? Entonces, sí les recomiendo mucho que su libreta de apuntes anoten qué dudas van teniendo, qué es lo que no van comprendiendo. Y si no se quieren esperar al martes, bueno, pues tienen la confianza de mandarme un mensaje. Lo ideal es que lo hagamos en el horario del Zoom. Pero bueno, lo importante aquí es que aprendamos. Cualquiera que sea el método, es bueno. Entonces, no me despido de ustedes. Nos vemos mañana en nuestra próxima clase. Y pues les deseo una excelente mañana y una buena tarde.